Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Arrancamos la semana con una entrevista a Marina Navarro. Ella es la directora de Amnistía Internacional en la sección Perú. Marina, bienvenida al programa. Pedro, muy buenas tardes y muy buenas tardes también a quienes nos están escuchando. Bueno, Amnistía Internacional acaba de presentar un informe preliminar, repito, preliminar, sobre la represión en el Perú. Bueno, para ti, ¿cuáles son las principales conclusiones de ese documento? Bueno, voy a empezar incluso con la principal conclusión que hay. Lo que nosotros hemos evidenciado es que ha habido ataques ilegales de uso de armas letales hacia la población. Entonces, se han usado las armas letales contra la población. También se han usado las armas menos letales, que para que nos entretamos hablamos de armas menos letales cuando son, por ejemplo, el uso de perdigones, que no son aceptados desde las prácticas internacionales de derechos humanos, no son aptas para las manifestaciones porque son indiscriminados, pero también del uso de bombas lacrimógenas de manera total y absolutamente indiscriminada. Esto... Mal usadas, además, ¿no? Exactamente, se han usado mal porque deberían haberse usado, pues, por ejemplo, nunca a corta distancia, sino que se tienen que hacer a larga distancia, tienen que hacerse de manera parabólica, ¿no? El uso de las bombas lacrimógenas nunca disparando al cuerpo y también se han utilizado de una manera realmente masiva el uso de las bombas lacrimógenas, lo cual hace que muchísimas personas hayan estado hospitalizadas y todavía estén hospitalizadas por la intoxicación que les ha causado, ¿no? Pero no solo la intoxicación, también disparos y las heridas incluso han causado la muerte a varios ciudadanos. La magnitud que tenemos, ¿no?, de estos ataques, podemos hablar de ataques generalizados hacia la población y, además, unos ataques que tienen un claro sesgo discriminatorio y un claro sesgo racista hacia la población campesina, hacia la población indígena. Ese es el principal hallazgo. También hablamos de algunas posibles ejecuciones extrajudiciales, lo cual son realmente graves. Te voy a comentar uno de los casos, Pedro, que realmente nos ha llamado mucho la atención, que es en Andahuaylas, en el cual, pues, un joven, además, un joven que era, pues, según decía su familia, ¿no?, una promesa del voleibol, un chico de 18 años que se había subido al cerro con unos amigos para grabar lo que estaba ocurriendo y todo lo que había en la ciudad, ¿no? Desde el cerro se podía ver lo que estaba ocurriendo y ellos estaban grabando con un celular. No constituían absolutamente ningún tipo de amenaza ni estaban realizando nada que pudiera ser realmente violento y tanto en los videos como los testigos que hemos estado entrevistando nos señalan cómo unos agentes de la policía se subieron a la azotea de un edificio que tenían enfrente y desde allí les disparan directamente al cuerpo, ¿no? Murió él y murió otro joven en ese mismo cerro. Entonces, ahí podríamos hablar, se tienen que realizar, por supuesto, las investigaciones, pero podríamos hablar ahí de ejecuciones extrajudiciales, lo mismo que en el caso de Ayacucho. Ya hemos visto el video, ¿no?, que sacó IDL Reporteros que se ve con mucha claridad, ¿no?, de manera muy visual y es corroborar lo que nuestro equipo también ha estado levantando en el caso de Ayacucho. Entonces, ataques generalizados a la población, posibles ejecuciones extrajudiciales, uso de armas letales, uso indiscriminado de armas menos letales, creo que son los principales hallazgos que tenemos, los más graves al menos, y todo ello con un sesgo racista. Déjame retroceder un poquito a una frase que dijiste y que es una de las que más ha resonado, ¿no?, en la opinión pública, en quienes han seguido el tema del informe preliminar de amnistía. Y es esta cosa de los ataques con sesgo discriminatorio y racista. ¿En qué se basa esa afirmación que es muy, muy fuerte? Mira, primero, en los hechos que tenemos, el 80% de las víctimas mortales que ha habido en estas manifestaciones han sido víctimas que son o bien pertenecientes a pueblos indígenas o a comunidades campesinas. Entonces, estamos hablando de un porcentaje muy alto. Bueno, si bien tenemos que lamentar una muerte, y por supuesto que la tenemos que lamentar en Lima, la actuación de la policía en Lima ha sido totalmente diferente a lo que hemos estado viendo. Sí ha habido represión en Lima, pero no ha habido uso de armas letales, no ha habido ese uso directo, ¿no?, un lamentable caso del señor Santi Esteban, que por supuesto lamentamos, pero esto en otras regiones, especialmente en Juliaca, en Ayacucho, en Apurímac, ha sido una represión mucho más fuerte. Si a esto, que ya son acciones concretas, ¿no?, con cifras concretas, con estadísticas concretas, que lamentamos no tener que hablar de estadísticas cuando hablamos realmente de vidas, de familias, ¿no?, que ya están sufriendo tanto, le añadimos los discursos que se han utilizado. Por ejemplo, cuando hubo todo el allanamiento, cuando entraron en San Marcos, las expresiones, el cómo utilizaban unas expresiones realmente racistas que la propia policía subía a las redes sociales. Veíamos también cómo se utilizaba un trato, el trato totalmente degradante, dejatorio, o sea, un trato realmente inhumano. Pero ya no solo esto, ¿no?, sino las autoridades, el cómo se referían a la población que estaba, que protestaba, y ya la, todo, toda la parte más, también de la estigmatización, en la que va, desde llamarles terroristas, vándalos, hasta ignorantes, que se dejan manipular, ¿no?, entonces, todos estos discursos que se han ido, ¿no?, traguando con, contra la población que protestaba, especialmente en los lugares en donde estaban protestando, ¿no?, creo que ha sido algo que ha calado. Y es algo que te comentan desde allá, ¿no?, los equipos que, que sean, nuestros equipos que han estado en terrenos, decían, mira, hay dos, hay absolutamente dos temas que siempre nos han estado diciendo desde allí, que nos lo han reiterado una vez tras otra. Uno, es a nosotros, nadie nos escucha, no se sienten totalmente ignorados, se sienten totalmente abandonados, la sensación que tienen es que el Estado solo está para reprimirles, el Estado no está cuando necesitan apoyo, el Estado no está ni siquiera cuando pueden, cuando quieren hacer sus reivindicaciones políticas a las cuales tienen derecho, como cualquier ciudadano, o cualquier ciudadana, ellos también tienen derecho a reivindicar políticamente, que eso también es algo que les han dicho, no, ustedes solo se quieren pedir derechos sociales, pero como si no tuvieran el mismo derecho que cualquier otro ciudadano o ciudadana a pedir temas políticos. Pero ese es el primero, el abandono. Y lo segundo, que nos decían todavía mucho más indignados, era el cómo les estaban tratando, decían, familias que han perdido a sus hijos, hijos muy jóvenes de 15 años, de 16 años, de 17 años, como han fallecido fundamentalmente en Andagüay, las que todos eran muy, muy jóvenes, nos decían, con lágrimas en los ojos nos decían que además les llamaban terrucos, les llamaban vándalos, o sea, era esta estigmatización tan, tan fuerte. Entonces, si hemos visto... Les matan a la familia, les matan al hijo y encima le dicen terroristas. Exacto. Entonces, eso es algo que les dolía enormemente, o sea, que les dejaba... Entonces, ellos sí han sentido y nos lo han dicho, ellos han sentido esa discriminación, han sentido como que no les han tratado, o sea, como que les tratan todavía peor, como que les tratan realmente, en un caso nos dijeron que nos tratan como animales. Entonces, eso sí es muy, muy llamativo. Y por eso llegamos a esta conclusión. Para entender un poquito el proceso, básicamente, tú hablas de Andahuayla, si estamos hablando, hay que reiterar, de un informe preliminar que me imagino más adelante va a ampliar las otras zonas donde han hecho indagaciones, pesquisas, investigaciones, etcétera. Pero cuéntanos un poco cuál ha sido la dinámica del proceso, cómo estaba conformado el equipo, ha venido gente de fuera, la sección local también ha participado, no sé si han habido otros colaboradores, cuéntanos cómo ha sido eso. Comento un poco cómo es el proceso, nosotros hemos estado desde diciembre siguiendo en especial desde la sección, pero siempre acompañado con todo el movimiento, porque no solo el Secretariado Internacional, sino que las distintas secciones de todo el mundo nos han estado siempre preguntando sobre la situación de los derechos humanos en el Perú y secciones tan diversas como Canadá o como Kenia o como México o como Reino Unido y por decirte algunas, más de 30 secciones han estado preguntándonos y movilizándose por la situación de Perú. Pero haciendo todo este seguimiento nos dimos cuenta de que esta ya era una situación realmente de crisis de derechos humanos, empezó como una crisis política, una crisis social que ha devenido una crisis de derechos humanos, entonces decidimos activar el equipo de crisis. Nosotros tenemos en la región de las Américas un equipo de crisis que ha documentado casos como el de Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua y entonces tiene ese expertismo de llegar especialmente durante una crisis y activamos el equipo, el equipo ha venido y ha estado siempre acompañado con personas de la sección que conocían más lo que estaba ocurriendo acá. Es un equipo que ha viajado a Andahuaylas, ha estado en Chincheros, ha estado en Ayacucho y ha estado en Lima y además hemos documentado casos de Puno, pero en Puno tenemos un compromiso de ir, en los próximos días tenemos ese compromiso con las víctimas con las que nos hemos estado entrevistando, con la asociación, la recientemente creada Asociación de Víctimas, entonces esos son los casos que hemos estado recogiendo. Este es el equipo que ha estado en terreno que se ha entrevistado con víctimas, se ha entrevistado con testigos, se ha entrevistado con fiscales, se ha entrevistado también con la policía a nivel local, con abogados, con diferentes autoridades, esas son las entrevistas que se han realizado, pero además contamos con un equipo, también hemos estado analizando los videos que hemos visto muchas de nosotros en redes sociales. Y DL Reporteros ha preparado un reportaje audiovisual que es contundente. Ahora, una velocidad de Semarina, las especializaciones de los miembros, de los integrantes del equipo. Sí, a eso venía. Además, nosotros tenemos un equipo que lo que hace es verificar, hacer toda la verificación audiovisual para saber si esos videos realmente corresponden con el lugar, con el día, con lo que se señala, porque hay videos que hay veces y los hemos visto también. Son truchos. Se han señalado y no era. O corresponden a otro país, en otro año. Exacto. Entonces, tenemos este equipo de verificación, luego también hemos tenido a personas expertos forenses, también expertos en balística, además de expertos en lo que es más propio de Amnistía Internacional, que es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y que tienen esta también experiencia, especialmente en estos temas, en los temas de protesta y de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del hombre. Entonces, esa era realmente el equipo que ha estado trabajando de una manera conjunta y a quienes han estado como viajando. Bueno, tú comentabas que en las próximas semanas lo que sigue es Puno. Mi pregunta es, ¿para cuándo se estima que va a estar el informe final? Porque si el informe preliminar es así de fuerte, no quiero imaginarme cómo va a ser este informe final. todavía queremos recoger porque nos falta y eso es el compromiso de Puno, especialmente de Juliaca, pero tenemos muchísimas evidencias que ahora mismo tenemos que analizar. Incluso evidencias que hemos recogido que lamentablemente no había recogido en algunos casos la Fiscalía, todavía estamos analizando muchos de los casos y ya el informe, los informes como los venden de Amnistía, estos son como los hallazgos preliminares, va a ser un informe muchísimo más extenso, va a ser un informe en el que se detalle cada una de las evidencias, cada uno de los casos en el que ya estén absolutamente señaladas todas las fuentes, ya con todo el detalle, ¿no? Toda la rigurosidad que caracteriza la Amnistía. ¿Ese trabajo cuánto dura? Esto nos va a llevar bastantes semanas, ¿no? O meses. Posiblemente meses, sí, posiblemente por la experiencia de Amnistía posiblemente puedan ser hasta tres meses, ¿no? Podría llevarnos esto. Ok. Ahora, en lo personal a ti, Marina, ¿qué hallazgo es el que ha llamado más poderosamente tu atención, independientemente de las conclusiones formales u oficiales de Amnistía Internacional? Sí, para mí lo que ha sido realmente duro, ¿no? Y porque, aunque lo intuíamos, no era una cosa que viéramos, es ver cómo se realiza este ataque generalizado de una manera, o sea, que claramente se pruebe que es de manera discriminatoria, ¿no? Yo creo que eso ha sido uno de los hallazgos como más fuertes que tenemos. Ha sido algo que me ha llamado muy fuertemente la atención, pero además también este... Ahora, también ha corroborado alguna percepción tuya, porque lo que estás contando me evoca una entrevista reciente que concedió el gobernador regional de Puno al semanario Gildebrand en sus trece, en una entrevista con Rebeca Diz y él aludía al caso cuando cae el presidente Merino, ¿no es cierto? Y este... comenta el caso de los asesinatos a los chicos Inti y Brian y su comentario a mí me sonó muy duro, ¿no? Dos muertos en Lima y cae un presidente y en ese momento eran solamente diecisiete muertos en Juliaca y no pasaba nada. Eso es muy fuerte, eso es realmente como muy duro, pero otra cosa que también me parece especialmente dura y que es una de las cosas que a lo mejor hemos dicho menos en las entrevistas, pero que es que hay claras evidencias de que ha habido ataques como castigo que ha sido ¿cómo es eso? O sea, que se ha utilizado el ataque como una manera de castigar a la población. Por ejemplo, nos decía un joven es un joven herido que él estaba atendiendo, participaba en las protestas, pero él estaba atendiendo a los heridos y él levanta en un momento la cabeza y ve como directamente le está disparando un policía. Entonces, esto ya no es con un ámbito de querer disolver las protestas, de que sea algo que se les ha estallado, que se ha caído de las... Este chico sobrevive. Este chico sobrevive, este chico sobrevive y nos lo cuenta y nos lo narra, nos lo dice. Entonces, sino que es con este ámbito de castigo, ¿no? Porque te atreves a protestar, porque estás ahí. Entonces, eso también para mí ha sido algo realmente muy duro, porque no es algo que sea así como de una manera, sino que es tan intencional, es realmente intencional. Sobre el caso del chico, eso es lo que es muy duro. Sobre el caso del chico, ¿le disparan a qué parte del cuerpo? A él le dieron, él estaba así, le han dado en un brazo, le han destrozado total y absolutamente el brazo. Diego, afortunadamente, está con el brazo destrozado, le podría haber dado, porque cuando te disparan un brazo y si tú estás agachado, te podrían haber dado perfectamente la espalda, te podrían haber dado, porque estamos hablando de la parte que es también otro de los hallazgos, ¿no? Hemos visto como la mayoría de los disparos... ¿era un disparo a erir o era un disparo a matar? Esa es mi pregunta. Claro, eso no lo podemos ver. A él no queda claro, a él le han disparado, pero sí le han disparado como intencionalmente, ¿no? Entonces, cuando... Casi necesidad. No representaba ningún peligro, no había en esos momentos ningún tipo de violencia, no había ningún ataque. Eso es creo que lo más duro, ¿no? Que se les dispare de esa manera, sin... O sea, porque la narrativa del gobierno siempre es que han sido vándalos, violentas, terroristas, los ponchos rojos de Bolivia. Lo que vemos ha sido un poco de todo. Cuando lo que vemos y las evidencias que nos han quedado como claras, porque las podemos... Así de claras están que las hemos podido sacar en estos hallazgos preliminares, que no... O sea, que ninguna de las 46 casos que hemos estado analizando aquí constituían absolutamente ningún peligro ni para la policía ni para ninguna otra persona, ¿no? Entonces... En el caso de Andahuayla estamos hablando de policías o militares. En el caso de Andahuayla estamos hablando de policías. Policías. En el caso de Pichanaki, que también hemos entrevistado algunos casos en Pichanaki, también han sido policías. En el caso de Ayacucho han sido militares y en el de Puno, como ya sabemos, también han sido policías. Ya. El informe que es realmente contundente de lo que yo he visto ha tenido una resonancia a nivel internacional como más o menos se esperaba o se imaginaba. sin embargo, el informe ha sido silenciado por el diario El Comercio. Yo, cuando se anunció lo de amnistía, corrí a los periódicos y no había una sola línea en El Comercio. sí en la República, por cierto, donde le dieron la extensión y la importancia que tenía y, si no recuerdo mal, hasta un editorial le escribieron sobre el tema. ¿Eso te sorprende? Bueno, ha sido, o sea, sí, nos ha llamado la atención que en la conferencia de prensa hubo muchísimos medios de comunicación, tuvo una gran acogida, ¿no? lo que presentábamos, también el hecho de que estuvieran la presidenta, el presidente, ¿no? de las asociaciones de víctimas de Andahuaylas y de Ayacucho, nos parecía muy importante que pudieran estar, pero sí hemos tenido sobre todo los canales de señal abierta, hemos tenido pues menos posibilidad de llegar a ellos y efectivamente en alguna de la prensa nacional pues ha tenido mucha menos repercusión que lo que son los medios alternativos. ¿Cómo interpretas eso? ¿Cómo observas eso? O sea, la prensa nacional sí le da cobertura, pero la prensa nacional, televisión y el comercio y por supuesto que los otros medios que forman parte del grupo periodístico cero. Sí, sí llama la atención que temas esto, que este informe que tiene un enfoque total y absolutamente de derechos humanos que ha sido muy crítico, ¿no? Este informe es preliminar, ¿no? Hablar es muy, muy crítico y es muy preliminar pero tiene información muy precisa. Es muy precisa. Sí. Lo que hemos sacado lo podemos es totalmente probado. Si no, no lo hubiéramos sacado. O sea, la rigurosidad de Amnistía Internacional la hemos mantenido en estos hallazgos preliminares. Entonces, eso sin ninguna duda. Pero sí, o sea, cuando desde Amnistía Internacional sacamos algo que no está de acuerdo con una línea editorial o con diferentes autoridades, ¿no? nos ocurre muchas veces también una crítica con las autoridades pues simplemente o bien lo critican o bien no se caen. Eso es esperable, no es cierto y es hasta comprensible desde una lógica autoritaria o de opacidad en un gobierno. Y en un medio de comunicación por más que uno diga ya, yo, a mí no me gusta el Ministerio Internacional porque me parecen rojos, de izquierda, tienen sesgo, pero informas, ¿no? O sea, y si opinas, opinas en la página de opinión, pero que prescindas de la información como si no hubiese existido, yo no recuerdo eso, o sea, ese tipo de actitud que no tiene nada que ver con el periodismo por parte de un medio que ha sido considerado importante durante mucho tiempo como el comercio. Sí, es algo, sí, realmente sí, como comentas, ¿no? Pedro, no lo han cubierto muy poquito, tal vez algo, pues las contestaciones que hemos tenido, pero, y nosotros estamos en toda la disponibilidad, Pedro, o sea, también lo digo por si nos escuchan a dar, pues todas las entrevistas, pasarles toda la información, igual que lo hemos hecho con todos los periodistas que nos lo han pedido, entonces, ahí, pues, señalar nuestra disponibilidad, pero bueno, ya si no quieren tener un, cubrir ciertos aspectos, ¿no? Esa es la otra, nos parece importante. Esa es la otra, de repente no tenían tiempo, ¿no? No, no nos han dicho nada, ahí estamos en la disponibilidad, estamos en la disponibilidad para poder, para poder cubrirlo. De repente, ese día, el clima era más importante, había unas, lo de Bruce Willis, tú sabes, ¿no? que está con un problema en uno de los lóbulos, había cosas más importantes ese día para el comercio. Esperemos que, que esto cambie, ¿no? Porque es un medio importante para que realmente se preocupe, ¿no? por lo que está ocurriendo y por esta situación que hay y por estos hallazgos y vendrán más, ¿no? No solo Amnistía Internacional es la única organización que está haciendo estas investigaciones, lo están haciendo otras, lo cual damos totalmente la bienvenida y también, muy posiblemente no corroboren lo que hemos estado sacando. Y ahora, el comercio ha sido silencio, otros no han sido silenciosos, sobre todo algunos grupos políticos, particularmente este que se llama Avanza País, ¿no? Y que dice que es un grupo liberal y que es más conserva que una lata de atún, ¿no? Liberal soy yo, creo. Eso es cualquier cosa menos una organización liberal. Bueno, Avanza País ha pedido que Amnistía Internacional se largue del país, que su informe no tiene ningún valor y lo más alucinante, han pedido Amnistía para los militares y policías involucrados. Tu comentario. Bueno, eso es lo más grave, creo que lo han retirado y espero que lo hayan retirado porque la amnistía, las amnistías generales están totalmente prohibidas por el derecho internacional porque generan impunidad, generan un mensaje en el cual evitan, o sea, te restringe la garantía de no repetición. Mira, Pedro, si esto ha ocurrido con el marco actual en el cual saben que los responsables van a tener que responder ante la justicia, imagínate el mensaje que se lanzaría si no hubiera este ejercicio más disuasivo de decir ni siquiera van a tener que responder a la justicia. Sería una situación muchísimo más grave de la que ya es que es muy grave, pero además están lanzando un mensaje, escucharles, escuchar esto y ver cómo les ha llegado a las víctimas que están buscando justicia. Cero empatía, cero empatía. Exacto, o sea, eso ha sido un jarro de agua fría porque ellos piden justicia y la van a pelear y nosotros desde la Amnistía Internacional tenemos ese compromiso de estar junto a las víctimas para que hayan la justicia que están buscando porque tienen derecho. Entonces, la amnistía va totalmente en contra, ya hay bastantes dificultades por las complejidades, por las faldas de recursos, por muchos motivos dentro de lo que es la Fiscalía como para añadir algo más. Entonces, eso es realmente muy peligroso. Con respecto a los comentarios sobre Amnistía Internacional, ya te digo que estamos, llevamos más de 60 años recibiendo este tipo de comentarios en los distintos países. Estamos muy acostumbrados, lamentablemente, a la Amnistía Internacional y suele ser precisamente porque no quieren o no quieren ver que existen violaciones de derechos humanos, no quieren ver nuestros informes que los marcan claramente y por eso pues los rechazan y como los rechazan es atacando a la organización cuando lo que realmente deberían hacer. Te suelto otro, te suelto otro. Este es el exministro de Relaciones Exteriores, el aprista Luis González Posada, quien en declaraciones para Infobae ha dicho sobre Amnistía Internacional que su informe y aquí abro comillas es perversamente sesgado porque dice que hay una represión letal de parte del Estado que muestra desprecio a la población indígena y campesina. De ahí, Amnistía Internacional agrega que las autoridades los tratan como animales y luego señalan que hay un racismo sistemático y que Amnistía tiene la misma narrativa que siguen las ONGs de izquierda. Bueno, lo que los está diciendo, o sea, Amnistía Internacional cuando estamos en en estados más de izquierda como puede ser por ejemplo en Venezuela o en Nicaragua nos dicen que somos imperialistas, que somos de derechas cuando estamos, cuando nos atacan los de las derechas nos dicen que somos de izquierdas, que somos comunistas a la vez. Entonces, es bastante complicado ser a la vez de derechas, de izquierdas, imperialistas. Eso habla bien de Amnistía Internacional. Sí, bueno, pero es la crítica que estamos recibiendo siempre y nosotros lo que estamos es siempre de parte de las víctimas, de parte de las personas que sufren esas violaciones de derechos humanos. Esa es en lo que nosotros nos estamos centrando. Nos centramos siempre siempre en las víctimas y si yo no sé cómo se puede negar, la verdad, Pedro, a mí eso sí me ha sorprendido que en Perú existe racismo y discriminación cuando los he estado viviendo no durante décadas, o sea, realmente es algo histórico. Lo que yo diría es que lo hemos visto pues mucho más acentuado en estos últimos meses. Ha salido a la luz, ha salido de una manera mucho más abierta, se ha expresado de una manera mucho más cruel, de una manera mucho más fuerte de la que veníamos haciéndolo, pero no hay más que hablar con las personas que, pues en este caso del sur andino, que te lo digan claramente, cómo se han sentido y cómo sienten ese, pero ya no solo ellos, cuando tuvimos esta reunión con la propia presidenta, es una de las cosas que sí nos dijo, nos dijo sí. ¿Qué dijo la presidenta Boluarte? La presidenta sí, nos dijo cuando le planteamos estos, ella sí admitió y vio que había racismo en el Perú, incluso nos dijo que ella había también, lo había sufrido esa discriminación y que ella, bueno, ¿te acuerdas? No te podría decir así textualmente, no tengo ahí, pero lo que nos dijo es eso, que ella, y bueno, siendo ella como era de Apuriemac, que lo había visto, lo había vivido, eso nos lo dijo. Ella también nos comentó que había dado órdenes expresas de que no se usara las armas letales, nosotros dijimos que se habían usado, pero no en ningún momento asumió responsabilidades con respecto al uso excesivo de la fuerza ni a otros eso no lo ya nos encomendó en todo momento que era la fiesta. Si hubiese sido un incidente, estamos hablando de dos meses y en varias regiones del país. Sí, por eso estamos hablando de ataques generalizados, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que es como clave porque además no solo hay un tema de... Pero, perdón, te sonó raro, te hizo ruido, yo no he dado órdenes de usar armas letales, pero pasó, pues. O sea, en tiempos prolongados, ¿no? Lo que ella nos dijo es que esto tenía que ser investigado en la fiscalía, ¿no? Fue lo que nos estuvo diciendo en todo momento. Nosotros también le explicamos que hay un tema de responsabilidad no solo por acción, ¿no? En el hecho de que hubiera órdenes, sino también por omisión. Es decir, si ella sabe y conoce, nosotros se lo dijimos bien claro y esperemos que tome todas las actuaciones que tiene que tomar una presidenta, que está habiendo estas violaciones de derechos humanos, que está habiendo este uso indiscriminado de la fuerza, que está habiendo un uso desproporcional de la fuerza y no toma todas las acciones para evitarlo, ahí sigue teniendo responsabilidades y eso es muy importante el hacérselo saber y que lo haga. Sí tomó una actitud más empática hacia las víctimas y así habló de la necesidad de atención a las víctimas, aunque el ministro de Justicia, porque estaba la presidenta, también estaba la canciller y el ministro de Justicia en la misma reunión, el ministro de Justicia nos aclaró que se trataba de ayuda humanitaria, que en ningún momento estaban hablando de reparación, lo cual quiere decir que serán unas acciones de ayuda humanitaria y luego tendrá que venir la reparación, porque a la reparación tienen derecho, entonces si hay ayuda humanitaria, bienvenida, no vamos a decir que no, la ayuda humanitaria que se pueda dar es buena, pero luego tendrá que haber la reparación a la que tienen derecho, son cosas diferentes según el ministro, entonces si no es una reparación, es una ayuda humanitaria, luego tendrá que haber reparaciones y esta ayuda sí la necesitan, porque hemos visto una situación de precariedad absoluta, Pedro, o sea, personas muy afectadas en su salud física, que muchas de ellas no están teniendo el tratamiento que requieren, una afectación muy fuerte también a la salud emocional, porque están viviendo unas situaciones muy difíciles y quién no, o sea, cuando le asesinan a un hijo, especialmente estamos hablando de chicos muy jóvenes, su esposo, o sea, a quién no le va a afectar eso y no está habiendo tampoco atención psicológica que se necesita de una manera urgente y luego además han quedado en una situación muy precaria, Pedro, muchas de estas personas que han sido, estamos hablando de 1.200 heridos, estamos hablando de personas que han fallecido y que eran también el sustento de la familia, entonces ya además de la gran tragedia que es perder a un ser querido, han dejado a las familias en unas condiciones de muchísima precariedad, han pasado más de dos meses y el Estado no ha estado apoyando absolutamente para nada, entonces buenísimo que haya salido este decreto de urgencia, pero que sea realmente urgente, tiene que ser ya, tiene que ser esta semana, tiene que salir ahora mismo porque ahora es cuando lo necesitan, entonces eso es como en términos. Y el último tema, no sé si tenemos tiempo, pero antes de que pase ese tema, que no sé cuál es, pero quería cerrar con estas declaraciones del cabezón González Poza, quien sugiere dos cosas más, que el informe de amnistía no es equilibrado porque no aparecen los ataques contra las fuerzas del orden, ¿no? No lo dice, pero claro, me imagino que hace alusión a este pobre policía que fue quemado vivo y asesinado y que Amnistía Internacional está utilizando la desgracia nacional. Debe entenderse para sus propios fines. ¿No? Pues, bueno, terribles declaraciones. Lo primero es, por supuesto, que hemos lamentado y condenado la muerte del policía, el asesinato, ¿no? Estamos hablando del policía porque es, o sea, todas las vidas se tienen, tienen el mismo valor y se tiene, definitivamente, se tiene que investigar. Y eso es una de las cosas que cuando nos han dicho y nos lo han dicho en varias ocasiones, ¿no? ¿Por qué? Yo quiero explicar por qué, para que la gente nos entienda. Porque nosotros no es que no pensemos que las 11 personas que han muerto en los bloqueos, que el policía, no tengan que ser investigados. Por supuesto, tienen que ser investigados, pero ahí estamos hablando de acciones de lo que se llaman delitos comunes, o sea, hechos por particulares. ¿Quién tiene la responsabilidad de investigar y de que esto no ocurra? Es el propio Estado quien lo tiene que hacer, ¿no? El Estado tiene que encargarse de lo que hay. Eso lo cometen... ¿Te refieres a la Fiscalía? Ahí, ahí la Fiscalía con el apoyo de la policía a las investigaciones, lo que... Eso es lo que tienen, lo que se tiene que hacer y también son quienes lo tienen que prevenir porque también ahí tiene una responsabilidad del Estado con la policía de las condiciones en las que envía a las policías, el equipo que tiene, la formación que tenga, cuando hay... Ahí también hay una responsabilidad muy importante. Pero, ¿qué ocurre cuando el que comete el delito, el que comete estas violaciones de derechos humanos es el propio Estado, ¿no? Porque ahí, cuando lo hace la policía, lo hace las fuerzas del orden, lo hace en el lugar del Estado. Entonces, en estos casos, por la experiencia que tiene la Amnistía Internacional, siempre es más complejo porque es justo el propio Estado quien tiene que asegurar que no ocurra el que lo está cometiendo. Por eso Amnistía Internacional en lo que siempre... Y que tiende a no investigarse a sí mismo o a hacer una finta de investigación o simplemente no hacer nada y que se mantenga todo bajo la alfombra. Lamentablemente, hemos visto muchos casos de estos y especialmente en protesta y lo hemos visto en Perú, ¿no? Donde muchos casos han quedado en impunidad. Entonces, por eso es por lo que Amnistía Internacional se centra en estos casos. Se centra en el de los 48 civiles que han muerto y en los cientos de heridos a causa de la represión que han sido por fuerzas del orden, ¿no? Entonces, esa es la explicación, ¿no? No es que sea como sesgado, es que nosotros lo que hacemos por nuestra función es ver aquellos delitos, perdón, aquellos violaciones de derechos humanos que son cometidas por el propio Estado, ¿no? Eso es en lo que nos centramos. Entonces, si el sesgo es estar de parte de las víctimas y el sesgo es mirar lo que el Estado con sus responsabilidades está haciendo, es que no es que sea un sesgo, es que esa es nuestra función, eso es lo que hace Amnistía Internacional y eso es lo que tiene que seguir haciendo. La noción de ejecución extrajudicial, que también ha sido un concepto polémico, ahí dicen hoy como, le añaden que esto también forma parte del sesgo de Amnistía Internacional, que debe entenderse por ejecución extrajudicial. Bueno, una ejecución extrajudicial es cuando las propias autoridades ejecutan, o sea, asesinan a una persona de manera intencional, o sea, con la intención de matarle, aunque no sepa cuál es la identidad exacta de esa persona, pero existe el propósito de asesinar de manera como castigo a una persona. Eso es lo que se llama ejecución extrajudicial y por eso nosotros hemos dicho que hay posibles ejecuciones extrajudiciales porque existe esa intencionalidad de quererlo. Eso se tiene que, por supuesto, que se tiene que investigar y lo tendrá que determinar la fiscalía y en caso de no hacerlo pues tendrá que ir a instancias internacionales para que realmente se haga pero eso es lo que significa y eso es lo que sí que hemos estado como verificando que existirían posibles ejecuciones extrajudiciales. ¿Tú querías comentar algo? Sí, yo quería comentar precisamente esto de la fiscalía porque sí es una preocupación y sí es un pedido nosotros nos hemos reunido con la fiscal de la nación y quería como señalarlo porque la fiscal de la nación nos comunicó que se están poniendo todos los medios y que se están haciendo todas las diligencias pero a nosotros nos está preocupando primero por la especialización en donde están muchos de de estas investigaciones ¿no? Por ejemplo, en el caso de Puno no hay una fiscalía de derechos humanos ¿no? Entonces está lo estar llevando una fiscalía primero era es una penal primero estaba por crimen organizado lo cual no tienes esa especialidad y hace que la investigación no esté realmente avanzando ni tomando un buen rumbo en el caso que no esté bien hecha exacto y al final es lo que va a llegar a que no lleguen a conclusiones claras entonces sí se necesita que haga esa especialización que se pongan todos los recursos necesarios que haya como ese apoyo de especialización en el caso de PURIMAC por ejemplo está la fiscalía de derechos humanos que es donde tiene que estar bien llevada desde ahí ¿no? pero están en Abancay ahora mismo no solo está a bastante distancia Abancay de Andahuaylas sino que ahora es más complejo todavía y nos decía el propio fiscal las dificultades que tiene para ir para recoger las evidencias con solo dos fiscales para todos los casos de derechos humanos poquísimo nos hablaba de la necesidad de tener más recursos nos llama la atención que la fiscal diga que ya tienen todos los recursos cuando los propios fiscales nos están diciendo que no entonces si es algo que nos preocupa porque tienen que existir esos recursos para que se puedan llevar todas las diligencias que son complejas y entendemos que se hayan que se hayan establecido como investigaciones complejas pero si es bastante difícil ¿no? de hecho el único de los casos que hemos analizado que está más o menos enlumbrado que está tomando las evidencias está recogiendo ¿no? los casos es en Ayacucho pero si es bastante preocupante que no se vayan sobre todo nos preocupa porque si la fiscal de la nación considera que ya están todos los recursos es difícil que vaya a poner más y vemos claramente en el terreno que si se necesitan más recursos que esas fiscalías necesitan de todo el apoyo y necesitan de todos los recursos tanto humanos ¿no? con especialistas como también los propios recursos económicos para poder recoger todas las evidencias realizar todos los testimonios etcétera entonces es muy muy importante que tengan esos recursos porque si no vamos a estar en unos casos que van a hacer investigaciones que no lleven a ningún sitio que otra vez estamos hablando de una justicia que se demora una justicia que se tiene que que lleva años y eso es lo que no queremos con ella también se reunió la directora de amnistía para las américas no sí sí tanto erica del vara como yo estuvimos en esa en esa reunión con la fiscal de la nación y también con la defensora del pueblo ya y este haciendo un símil ¿quién les inspiró más confianza? ¿la fiscal de la nación o la defensora del pueblo? bueno cada una tiene una función si salimos con esta preocupación de la fiscalía de la nación en la defensora del pueblo pues ha tenido un rol muy importante en la defensa de los derechos humanos en estar realmente en todos los lugares ha estado la defensoría del pueblo ha estado denunciando las violaciones de derechos humanos que ha habido entonces sí queremos reconocer esa importante labor que ha realizado la defensoría del pueblo durante todo este tiempo que continúa realizando y que nos parece que es clave en estos momentos en los que tantas violaciones de derechos humanos no lo has dicho pero algo de recelo te produce la fiscal de la nación bueno lo que esperamos hasta que no la veas actuar hasta que no la veas actuar necesitamos que actúe y necesitamos que ponga los recursos pero yo ahora mismo no puedo decir no puedo decir nada porque no lo he visto estoy interpretando yo me puedo equivocar esperamos que sí que ponga pues todos los recursos y todo lo que todo lo que se necesite cuando Dina Boluarte deje el poder debe ir a un un juicio por crímenes contra los derechos humanos por todo esto que ha pasado esto lo tendrá que determinar las investigaciones si es algo bueno ya está en investigación se tiene que investigar y es algo que sí que se tendrá que ver pero esas investigaciones pues lo mismo también tienen que tener todos los recursos tienen que ser investigaciones prontas y tienen que ser investigaciones imparciales y eso es lo que esperamos de estas investigaciones esas son las que tienen que determinar si hay o no y también las propias víctimas tendrán que saber si en caso de que no quedaran satisfechos si van a irse ante instancias internacionales ante los cuales son claramente crímenes que pueden ser investigados en instancias internacionales o no y eso sí también lo determinarán las propias víctimas que tienen ese derecho a ir a instancias internacionales en caso de que en Perú no lo encuentren que ojalá que sí ojalá que sea en Perú donde encuentren la justicia te pido una opinión personalísima desde tu experiencia en defensa de los derechos humanos en materia democrática ¿es el Perú una democracia o es un régimen híbrido como ha dicho la OEA? no ahí desde desde Amnistía Internacional lo que nosotros hacemos es analizar las violaciones ya independientemente del tipo de régimen político que pueda llegar a ver las violaciones de derechos humanos y lo que sí que podemos decir es que ahora mismo en Perú se están violando los derechos humanos de una manera bastante preocupante y podemos hablar tan preocupante que estamos hablando de ataques generalizados hacia la población entonces eso es lo que desde Amnistía Internacional realmente ahora nos está preocupando y eso es lo que hay que atajar de la manera más inmediata posible y es lo que le pedimos a la presidenta que lance un mensaje clarísimo de que no va a permitir que vuelva a ocurrir ningún ataque generalizado hacia la población ¿el terruqueo está vinculado al racismo este que ustedes han detectado o no? bueno mira el simple hecho de que haya un término que sea terruqueo que yo tengo que incluso explicar fuera de Perú porque es como como terruqueo sí es tanto lo que hay acá que está tan generalizado que es realmente preocupante pero cuando ya este terruqueo termina siendo termina ya no siendo pues un tema de expresiones que no no las voy a justificar muchísimo menos creo que se tiene que terminar con este terruqueo pero cuando ya pasa a tomar acciones y cuando además se ve quiénes son las personas que están siendo acusadas ¿no? de apología al terrorismo que están siendo acusadas de terrorismo es cuando ya sí empezamos a ver ese sesgo ¿no? ese sesgo en el que empezamos a ver cómo ya se empieza a utilizar los delitos conexos al terrorismo y se les está empezando a acusar y de ahí también la separación ¿no? entre esta Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía de Terrorismo y esperemos que no se le quite ¿no? esos recursos a las Fiscalías de Derechos Humanos o sea que lo que vaya a terrorismo no sea en detrimento ¿no? porque sí es una situación también preocupante ¿no? que haya estas Fiscalías de Derechos Humanos se les puedan llegar a quitar recursos esperemos que no una de las cosas que se me está quedando en esta conversación es algo que comentabas al inicio ¿cómo queda la sensación de estas personas que deciden con sus pocos recursos movilizarse hasta Lima para protestar porque en sus regiones no se sienten escuchados se sienten postergados la situación de desigualdad es brutal ¿no? llegan a Lima los maltratan o les matan a sus familiares entonces esa que vienen de un lugar remoto porque justamente el Estado reclaman Estado ¿no? reclaman salud de educación cosas básicas agua y cuando se enfrentan al Estado reciben bala entonces el recelo institucional que queda en esta gente es brutal o sea en lugar digamos de o sea ¿cómo sales a futuro de una situación social como esta? Es muy preocupante porque además si bien yo ahora estoy diciendo lo de la fiscalía ¿no? por ejemplo la necesidad pero también ven o sea también ahora en terreno las fiscalías van a tener dificultades porque claro les van a percibir como parte del Estado y lo son es parte del Estado entonces eso también les va a dificultar mucho el trabajo pero varias de las cosas que he comentado el hecho de que primero tengan que venir hasta Lima ¿por qué tienen que venir hasta Lima? no es no podrían protestar en cualquier lugar del Perú con lo mismo ¿no? o sea el hecho de que tengan que venir hasta acá el hecho de que solo tengan esa presencia ¿no? que es lo que nos estaban diciendo esa presencia para atacarles y luego también es una protesta que está muy basada en derechos políticos también porque es un sistema político que no les ha representado y se sienten que les ha estado excluyendo ¿no? entonces cuando ellas vienen precisamente a reclamar reciben más rechazo todavía entonces sienten como cuando reclaman por ese sistema político que nunca les ha excluido que les ha excluido que no les deja participar aunque en teoría pueden participar ¿no? dice que todos y todas pueden participar igualmente pero a la hora de la verdad sienten que no se han sentido en absoluto representados ¿no? entonces eso es muy grave porque las sensaciones que no va a haber cambio o sea su sensación es que no solo están en esa situación sino que no va a cambiar como que no les van a permitir que cambien ¿no? si además esto añades su sensación va a empeorar claro añades esta fuerza este uso de la fuerza pues lo que se genera es lo que se ha estado generando hasta ahora ¿no? es una escalada de la violencia porque tienen ahí no sé si decir una rabia acumulada no en el sentido peyorativo ¿no? sino en el sentido de decir esa indignación tan fuerte que tienen que se acumula y que tiene que salir de alguna manera ¿por qué? porque no les están escuchando cuando se quieren hacer escuchar les reprimen es realmente es una situación de suma injusticia y que nos plantea un problema mayor a largo plazo y que no se está entendiendo porque encima tienes un par de sonzonazos que salen a decir amnistía para los policías y militares que han reprimido ¿no? asumiendo ya implícitamente que han cometido crímenes contra los derechos humanos sin pensar no solamente el tema de la falta de empatía sino que eso podría asusar más violencia más ira más rabia frente a la impunidad una pregunta final marina este el tema de los arrestos arbitrarios estoy pensando en el caso de esta mujer Janet no me acuerdo su apellido que fue arrestada porque la encontraron con mil novecientos soles era coordinada los los pagos para este agua alimentación logística para como parte de la organización de una de las marchas le han dado veinte meses de prisión preventiva marina bueno la situación ahora mismo de lo que se llama la criminalización ¿no? este caso no lo hemos podido todavía exactamente analizar pero lo hemos pedido porque nos ha preocupado lo hemos estado siguiendo eso eso también lo van a implicar en su investigación en su informe eso es algo que estamos ahora también hablando con sus abogados para verlo con mayor detenimiento lo tienen detectado sí ese caso es uno de los casos que queremos ver ahora mismo porque no lo tengo no lo hemos visto todavía entonces tampoco quiero adelantar nada pero lo que sí que vemos es que está habiendo detenciones masivas que no se deben dar en un ámbito de protesta ¿no? porque están siendo masivas en muchos casos estamos viendo que están siendo pues totalmente arbitrarias el caso de San Marcos creo que es una barbaridad una barbaridad pero también ocurrió ha ocurrido pues en los distintos lugares hablando con la Defensoría del Pueblo incluso nos han dicho que el mecanismo nacional contra la tortura ya se ha activado en varios casos especialmente en Cusco también en 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 Ilave nos estaban nos estaban comentando ¿no? que que si hay casos ya que el mecanismo está está viendo denuncias por lo menos están las denuncias y y eso siempre es bajo detención ¿no? cuando estamos hablando de casos de torturas bajo detención entonces es como el siguiente paso y y es lamentable porque no sería Perú el único caso sino que es algo que que en varios estados hay que después de la represión de la protesta viene lo que es la criminalización y el las detenciones hacia personas que habían podido ver y de identificar el el gobierno se ha quejado en múltiples ocasiones de que no ven líderes para poder dialogar ¿no? esto lo hemos escuchado a nivel público pero lo que pasa es que si estos líderes salen ¿no? públicamente lo que ocurre después es que les vayan a detener entonces estamos es muy perverso porque no aparecen los líderes pero si aparecen se les detienen ¿no? y eso no ocurre en otras protestas no es una cosa no sería algo nuevo se hay que decirlo ha ocurrido anteriormente entonces es algo que hay que cuidar mucho y que hay que estar viendo porque si ha habido actos de violencia definitivamente entonces sí y de vandalismo y el asesinato a policía eso se tiene que investigar y se tiene que ir a la cárcel eso sin duda pero lo que estamos viendo es que no va dirigido hacia allá sino más bien hacia algunas personas que están ejerciendo algún tipo de liderazgo dentro de la protesta y eso no es un delito entonces si es algo que nos está preocupando Marina oye te agradezco muchísimo por tu tiempo por tu disponibilidad por tus respuestas y espero conversar contigo cuando tengan el informe final sobre el cual ya tengo bastante curiosidad porque bueno para comenzar esto todavía en el gobierno deben pensar que esto ya acabó ¿no? Bueno ya hemos explicado que no sí que todavía estamos todavía recopilando más información y esto pero nos parecía muy urgente ¿qué te dijeron cuando le dijeron esto ojo va a continuar? Nos dijeron que todo se tiene que investigar en la fiscalía ya su respuesta era que se tiene que investigar la fiscalía y nosotros pondremos todo esto como siempre lo hacemos a disposición de la fiscalía siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo para lo que pueda apoyar en las instituciones Marina gracias de nuevo por tu participación y hasta una siguiente oportunidad muchísimas gracias a ti hasta luego hasta la siguiente entrevista chao 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 entra